Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos? Aquí estamos con el grupo ¡Relevo Norteño! Esperemos que disfruten su música, hoy es la segunda vez que por aquí nos vemos muy contentos de estar con él por la música 100% del Rancho, oiga como la vez pasada subí un video por allá que fue, estuvo en Gallos salió bien claritas las imágenes y pues ahí está en YouTube, en Facebook otra vez nuevamente estamos aquí con ellos grabando y vamos a subir varias canciones ahí que por ahí este, nos van a estar viendo ustedes aquí con el grupo ¡Relevo Norteño! ¡Pero! ¡Soy a Tamaulipas! ¡Y a Révo que nos alcanzan! ¡Ja, ja, ja! Relampadito esta tarde, esta la voz es el relevo Norteño ¡Avanzamos! ¡Ey, á ahora llega mi compá! Una llatecita que quise mucho en sonoras Que cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una llatecita que quise mucho en sonoras Que cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi llatecita, ay, mi llatecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi llatecita, ay, mi llatecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música 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 Y yo le contesto a todos que yo me caso, coñón Y todos los días que dicen, porque te traes un millón Y yo le contesto a todos que yo me caso, coñón Ay, mi llatecita, ay, mi llatecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi llatecita, ay, mi llatecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música 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 Regresamos, señores minutos, ahora hay más Regresamos, ahora hay más Pues bueno, aquí vamos a agradecer al papá de novio, a don Rogelio, a mi tocayo Lo bueno que no voy a pagar, le dije, porque si no, ¿cuánto iba a pagar de comer? No, iba a salir en drogado Ahora sí que, muchas gracias, ahora sí hay bastante comida, hay picadillo Asado, barbacha de pozo, dos vacas Y, este, salsa verde Qué más quiere ir nomás Y con esos tragones, pues apenas Algo de sabor Saludos, Dios los bendiga mucho Saludos para todos los que nos están viendo y para todas las razas que nos están echando la mano aquí apoyando Bien agradecido y bendiciones donde quiera que se encuentren aquí y allá Y saludos para el primo Padre Calderón que se encuentra a Norte de Carolina Que es el que se va a encargar de chuelas y caballos Ándale pues, es el padrino, mire ahí está, ¿cómo se llama este? Saludos y bendiciones ¿Cómo se llama él? René Calderón Coronado René, René Calderón Coronado Les mandamos saludos compadre y gracias por ustedes, aquí estamos Y como nos están atendiendo pues a todas Muchas gracias, Dios los bendiga mucho Y arre por la casa, les esperamos que disfruten la fiesta Nomás comemos para agarrar pilas y para que se agarren todos Porque ahorita voy con el micrófono para allá Saluditos, ¡vámonos a comer! Y así quedó, mire lo que le dije Lo bueno que no pague si no Mirenlo, mire lo anda bien haciendo, Rogelio No es por presumir, oiga, no es por presumir, pero así somos todos los Rogelio, eh A él también le queda el arre porque nos alcanzan, eh Anda corriendo para allá y para acá y todo ¿Cómo están? ¿Ya comieron? ¿Van llegando? Estamos llegando, pero no, ya estamos casi en eso A ver, oiga, ¿por qué tan tarde, oiga? Ay, no es cierto, no es cierto Apenas van llegando a la mera hora, ¿verdad, compadre? ¿Cómo estamos, mire? Oiga, no han comido, pero van llegando y los van recibiendo también No, mire ¿Dónde lo hacen ustedes? No, y también ya los recibieron Sí, qué bueno ¿Ustedes qué son de los novios? Oh, es primo hermano del papá Ah, mire, familia, pura familia Pura familia Qué bueno, pues a divertirse Venimos de la ola, este Ahí nos vemos el 30 Sí, órale El 30 ahí con los Aguilar Ah, sí Y ahí vamos a estar grabando Ah, bueno Primeramente ahí cerramos y ya nos vamos a descansar un rato Oh, bueno Bueno, un día Y le seguimos todavía otra vez Oh, no, está bueno Está bueno, nos vemos dos Ahí estamos juntos Sí, está bueno ¡Más que anda, corre, corre! Un saludito ahí Así somos todos los Rogelio Por eso va a decir, arre porque nos alcanza Quiero que se encuentren y agradecidos por todo el apoyo hoy ¡Eso! ¡Arre! ¡Arre! ¡Corriendo, corre! Don Rogelio Yo pensé que nada más corría yo Así somos todos los Rogelio ¡Corre, corre! Así somos los Rogelio Vení por acá ¡Ay, cariño! Digo, así son los Rogelio Sí, pues soy arre porque nos alcanza Porque si no... Ay, ya estoy, me cansé nada más lo que hice ahorita ahí ¡Nos lo asustó! Sí Miren acá son las mesas Son las mesas VIP porque están cerca de los novios Acá sigue el relevo Norseño ¿Qué tal como esto? ¿Todo bien? Saludos ¿Qué tal? ¿Está rico el asado oiga? Sí, está rico el asado Sí, está rico el asado Es rico nada Ajá ¿Ustedes dónde son? Perdón ¿Son de aquí? Sí Ah, miren, pues son amigos, familia de los novios Amigos Amigos Qué bien Está bueno ¿Cómo los van atendiendo, compadre? Bien No soy chismoso Pero hay bastante cerveza Ah, si ya se dio cuenta, hasta de cuatro tiene Miren nomás Y acá Ah Me cansé Don Rogelio es papá suyo, vean Sí Qué bárbaro Ya ni nos podíamos levantar de la mesa, tanto que nos dio de comer y Bien atentos, muchas gracias Y anda corre y corre, como yo Ya se lo voy a viendo Corre y corre y corre Lo voy a contratar a él, porque estos no corren mucho Ahorita el protocolo va a ser con qué, con el grupo o con ellos al rato No hay que una parte y una parte y una parte Bueno, nuevamente aquí saludando al hermano de la novia, que se llama Miguel Hernández Miguel Hernández, que está por allá en... En Diciana En Diciana, ándenle pues Y aquí las hermanas, miren, son qué, ellas tres y su hermano Sí Son qué Son como... Siete Siete, ah, y los demás están aquí todos Sí, sí Ah bueno Pues ahorita vamos a ver quiénes son, para que nos los presenten Sí Y bueno, aquí seguimos Y arre porque nos alcanza ¿Tu hermana, compadrito? ¿Tu hermana? Sí Pues ya se casó, oiga Ya no, ya es puñado, ya animo, ya Tiene que quererlo también Sí ¿Y usted le quiere decir las palabras hoy a quien ya se casó? No, no, no No, no Que sea feliz, no más Que sea feliz Sí A mí me va a abandonar la rosa y el triste Que se queme y tú se va Yo soy el triste que canta por no llorar Me quedaré Nomás con el recuerdo De que te quise ingrarte Vamos con la raza Que casi no come pero como pistea Anden de este lado compadrito A la raza de Sonora 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 Ahí va a ver pa rato Acá van a whiskeando Va a ver revoltico ¡Estamos en la helada! Ya sigo con la idea, ahí estamos, está bueno Ahí estamos, viene nomás ¡Para la raza de Vicky Juana! ¡La raza de Vicky Juana! ¡Saludos! Ahí nos vemos el día 30, bueno, ahí mandó un equipo que trajo el 30, ya una quinceañera ¡Saludos para Ismael! ¡Garamillo! ¡Ismael Garamillo! ¡Ah, ya digo, compadre! Está bueno, ahí estamos ¡Viene! ¡Casi no hay tierra acá! ¡Como andamos, don! Todo bien, todo bien ¿Ustedes no toman? ¿Yo más cuando me dan? Si, leve Señor Cantinero, venga para acá ¡Ja, ja, ja! ¿Como estamos? ¡Saludos, saludos! ¡Saludos! ¡Miren a los mexicanos! ¡Eso, eso! ¡Bueno! ¡Así es, don! ¡Así es, don! ¡Aquí andamos! ¡Y miren! ¡Acá estamos! ¡Como se ve! ¡Como se ve! ¡Para que vean como están viendo de aquí para allá aca! ¡Y aquí se ve! ¡Es que se ve! ¡Es que se ve! ¡Hay pie aquí, compadre! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí estamos! ¡Ya están comiendo todo ya! ¡Ahorita va a seguir el protocolo! Y ya seguimos al ratito también con la otra agrupación que va a estar por acá Enfrente está Rebase Norteño Rebase Norteño de Tula, Tamaulipas ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡La generación 81, 84! ¡Aarrimo de cumbia cita para la gente que está llegando! ¡Los enviamos! Y siguen los novios tomándose fotos Y acá todos le dan escenario El grupo legión Acá viene mucha gente Miren a la foto del recuerdo Madrino Miren a la foto del recuerdo Tocayo ya dije Ay hombre Así no más hay mucha pila saluditos, saluditos, ya casi se me anda descargando anda como el 90 pero no bajas mucho anda corre y corre pues ya si no no he bajado mucho pero vamos a hacerle la lucha que aguante las 24 minutos aguanta ya dijo, ya dijo así somos los Rogelios corre y corre para allá y para acá saluditos para todos los que están viendo hoy bendiciones ahí va, ahí va corriendo jajajajajaja como dice yo también me voy a venir acá a montar los mezquitos a descansar hay una foto así como están ahí, ahí salen más dulce poquitos ustedes los de la orilla deje el WhatsApp ya mijo no hay WhatsApp la novia no está en la casa ahorita ahí va ahí va esta canción es la que le gustaba a mis padres ahí está con relevo norteño a mi madre suena lejos, suena lejos, suena lejos suena lejos, suena lejos y la barra vacante no se quede la barra vacante no se quede puro rancho, puro rancho puro relevo norteño, puro turatamaulipas y la gente sigue comiendo y la barra sigue pisteando sigue llegando más gente y más gente desde Lucio Vásquez acá conoció como el charquito aquí de Tula, Tamaulipas se vinieron los de Comapa también aquí compadre que es lo que es para poner el cable si vale si van a poner el agua aquí en el charquito compadre mire se le cayó los guantes llegaron los de Comapa más de Comapa llegaron los de Comapa ya te conoces compadre en el escenario van a poner van a regar para allá oiga pero es buena estrategia para que no pisoteen los cables si pues para los cables que no ¿cuál es ese que está ahí? si es que está aire ahí va la foto ahí va la foto recuerda la ganamos a puños la vida ya casi salimos ya casi salimos salache seguimos acá la música de relevo norteño ya no hombre le tocaron bien facilitas oiga mire ya estaba esperando apenas dice no al que la destapa rápido bueno me tocaron facilitas dere eran los pasadores por este múh múh Música 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 ¡Gracias! 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 Sigue la familia, sigue la familia, amigos aquí con ustedes La boda de Chique Sigue los que siguen Todos los de Jesús Vamos a tener que solicitarle un préstamo al novio Porque ya trae billetes pegados ahí El señor de los mercos ¡Suscríbete! 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 ¡Europa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La clásica colita que ya están poniendo por ahí Ya lleva dos billetes La clásica colita que ya están poniendo a los novios La clásica colita que ya están poniendo a los novios La clásica colita que ya están poniendo a los novios La clásica colita que ya están poniendo a los novios La clásica colita que ya están poniendo a los novios La clásica colita que ya están poniendo a los novios ¡Mira que ahí está bailando BBLO! y está bailando doble Mira el VAL A ver, hermanas, a bailar Ayer han puesto mejor en la escuelita Para que tengan más la escuela más larga, mi compadre Ayer han puesto mejor en la escuelita 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues, a ver, a madrino, a padrino, se va a aceptar llevar a cabo el brindis, y bueno, pues, como dije anteriormente, a madrino, al padrino de brindis, para que venga con nosotros por acá, se va a enviar el mensaje, ya bien sea, suba hasta acá. A ver, por favor, los del estado, por favor, Víctor, hay un micrófono abajo para que se lleve a cabo el brindis, por acá tenemos ya presente a la madrina del brindis, por favor, los encarregados del audio, hay para que lleve el micrófono, se va a llegar ahí, la subida por acá está muy peligrosa, y puede... ¡Sumero! ¡Míralo! Ya vemos por ahí que ya se repartieron las cifras, se están sirviendo, ya, si ya están listos, levanten su manita, aquí ya se les sirvió para saber, y poder llevar y agilizar esto, ya que prácticamente estamos juntos en la recta final, y ya tendrá la agrupación siguiente. Pues bueno, ya sigue el brindis, ahí está arriba, ahí está. Así va a estar ya la madrina, vamos para allá. Daniel. ¿Qué prisa traen ustedes? A ver, los programas de los blancos. ¿Qué pasa? 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 Ya está preparando ya las copas, compadre, por aquí están repartiendo ya las copas, compadre, a toda la rosita por ahí, a todos los parinos, a alguien, a toda la gente que nos visitó esta noche en la vista, compadre, saludos, saludos, saludos. Por ahí estamos llevando la actividad del brindis, compadre, todo, ándale. por ahí estamos esperando a Matanina en unos cortos minutitos y unos tres segundos por ahí estará un poco de pasados un saludo para toda la gente que presenta en esta noche saludos, 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 bienvenidos en esta noche bienvenidos a todos ¿Están listos? Por aquí está la Matanina ¡Gracias a todos, Jesús, tu marito! ¡Sándale, pues! Bueno, pues muy buenas noches tengan todos los presentes me voy a permitir dirigir unas palabras por parte de la madrina María del Carmen y Matilde La familia Rocha Acuña les da las más sinceras gracias por estarlos acompañando en este evento tan importante como lo es el matrimonio de sus hijos y para los recién pasados yo creo que todos les deseamos que el amor les perdure por siempre y que Dios les dé la sabiduría para guiar a su familia que Dios los bendiga que Dios los bendiga levantemos nuestra copa y digamos ¡salud! 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 ¡el buen aplauso! ¡el aplauso después de haber escuchado el mensaje de la madrina de Ríos! ¡bravo, bravo, bravo! ¡bravo, bravo, bravo! A ver qué fue lo que le preparó la madrina o el padrino Hoy en esta ocasión Aquí Hoy en este día tan especial Hoy 28 Para que siga el bailongo La gente quiere bailar La gente quiere Ya muy activos Ahí con los novios Esperando los globos que vienen siempre Dentro de esa caja finalmente confeccionada Pues ojalá venga un regalo muy bueno para los festejados Y él sea, puede ser algo para el hogar Puede ser algo para su uso personal Puede ser unos boletos para un viaje a las paradisíacas islas del Caribe A Cancún Puede ser también inclusive para Acapulco Para irse de luna de miel No se les olvide que hay que pasárnoslo bonito Felices y contentos al lado de los festejados en esta tarde, en esta noche Por ahí ya poniéndose al tiro la otra agrupación Para llevar los siguientes números Nosotros esperamos nada más brevemente A llevar esto a cabo, el evento, el festejo A llevar a cabo lo que es abrir el pastel Perdón, abrir la caja del regalo sorpresa En esta noche Esperamos que traiga algo para los festejados en esta fecha tan especial Ahí prácticamente ya están saliendo los globos Los chiquitines muy activos en todas las fechas Esperamos nada más a ver qué es lo que trae dentro de esa caja Que es el regalo que han enviado a los esposados Felicidades una vez más para los festejados Felicidades para los esposados Felicidades a su familia A todos sus invitados que todavía estuvieron más bien Acompañándonos desde temprano La gente que se vino de los diferentes lugares Pásensela bonito Vamos a cuidarnos en este fin de año Felicidades Por ahí ya se caerá en el primer regalo Ya lo mostró la novia Felicidades El aplauso gente Que se escuche un aplauso El ambiente, la alegría En esta noche Que se vea que estamos dentro de lo que es el evento Bueno, por ahí viene ya el santo Es el regalo para la casa Representativo del San Judas Tadeo Otro regalo más Otro regalito que viene por ahí Para Pecha Tan Especial Vienen más y más regalos hacia abajo Ahí en esa caja Que la madrina o el padrino Acondicionó para que fuera el regalo sorpresa Otro regalito más Por ahí la ambusnovia Nos muestra Felicidades El aplauso que no es ese de Funcionar señores Hay que pasarnos la felicidad Hay que estar dentro de lo que es El ambiente Con los responsables Felicidades una vez más Por ahí ya fue el regalo sorpresa Ya fue todo lo que traía Lo volteamos De repente trae algo más abajo Por ahí pueden ser los boletos De avión Para irse De luna de miel Vienen más y más y más Y más regalos Dentro de esa caja Esa caja Y por ahí otro Otro regalo más Que muestra el novio Otro que muestra la novia Muy bien Perfecto Se lucieron los Los padrinos El padrino o la madrina Otro más Otro más abajo Por ahí viene Ahí viene dos regalos A la par El novio y la novia Se caen los regalos Felicidades Ándale Que los muestran Ahí están Y la gente aplaudiendo Emocionada Eso Ay por favor Una camioneta azul Que está obstruyendo La entrada Si la pueden ¿Pueden Móvanla por favor Para que entre la agrupación? La agrupación no puede entrar Si no Si no Que está en esa camioneta azul Que está estorbando En la entrada Por favor Un servicio social Por ahí otro regalo Por ahí otro regalo más Que ya tenemos Que ya salgaron los novios Felicidades En esta fecha Felicidades a los despesados Y un aplauso nuevamente De parte de la concurrencia La invitación Para que la camioneta azul Que está estorbando Esa es la entrada Por allá Al Bailongo Por ahí viene la agrupación No pueden llegar a pie Hasta acá Así que Hay que darles tiempo Hay que darles La oportunidad De que entren Con todo Su equipo Que viene A través con ellos Que no se les olvide Que la gente Que está en la puerta Ahorita lo van a ver En la acción Y la gente Que está estorbando En la charmeta Se hagan un campito Para que ¿Cómo la dicen? Para que puedan Entrar la agrupación Por favor Ahí Mientras tanto Por acá Estamos viendo Llega Llega otro regalo Sorpresa Tenemos otro regalo Sorpresa Ahí para los despesados Que en esta fecha Llegan A Acluir A El matrimonio Y a empezar Una nueva vida Como esposos Dentro En el que será Su hogar Entonces estamos Con nosotros Enviándoles Un poquito Más aquí De tiempo En lo que llega A la agrupación Para que se posicione Por ahí En el escenario Y pues ya lleven Los números tradicionales Que llevan a cabo En estos En estos eventos Acostumbrados Acá por nuestra región De Tulo, Tamaulipas Nuestro Bendito Pueblo Ciudad Lo que se le quiera llamar De Tulo, Tamaulipas Tenemos por ahí Los tradicionales lobos Saliendo de la caja Los novios Rompiendo ese regalo Sacando los lobos En forma de corazón Que simboliza La felicidad Que los unirá Para siempre En su vida Tenemos por ahí A los chiquitines Están ya ansiosos Por recibir Estos lobos Que vienen Dentro de la caja Esa caja Finamente Confeccionada El primer regalo El aplauso gente Que se escuche El ambiente Alegría En esta noche Otro regalo más Ahí para los festejados Otro regalo más Aparte de sus padrinos De regalo Sorpresa Ándale Por ahí El tradicional Correcto Máquina especial Para la casa Dispensable Siempre tiene que estar Dentro de lo que es En ese lugar Vemos más y más Regalos Que están llegando Dentro de esa caja Vemos que por ahí Ya los novios Están sacando a la par Regalos Más Más regalos Dentro de la caja Que está preparada Por esta ocasión Y la gente Muy activa En el ambiente Dentro del ambiente Pasamos en las felices Y contentos Esperamos que esta fecha Sea inolvidable Para la feliz parejita Que en esta fecha Llegan a concluir En este matrimonio Tengo otro regalo Que viene De confirmación Otro que saque Por acá también El novio Ándale Eso es Todo muy bien Felicidades Ahí muestran Orgullosos Sus regalos Que sus padrinos Les hicieron llegar En esta fecha Tan especial Vienen más Vienen más Vienen más regalos Por ahí dentro De la caja Vemos que están Sacando más Y más regalos Que sus padrinos Les hacen llegar En esta fecha También vemos Por ahí ya Listo el escenario De la agrupación Que viene La agrupación Foránea Y bueno Por ahí ya Sus compañeros Allí Para llevar a cabo Los números Tradicionales Como son La víbora De la mar Lo que venga A continuación Ya será Por cuenta Por ahí También vemos Otro regalo Otra caja Que viene Confeccionada Dentro de lo que Es la caja grande Y sacando Y sacando Más y más regalos Más envoltorios Sacando más globos Los chiquitines Ansiosos Por ahí Por recibir Ellos Los globos Y la gente Por acá Bien activa Dentro de lo que Es el ambiente Y la alegría En esta noche Aquí en el charquito Felicidades Una vez más Vaya felicidades Para la gente Que se hizo bien A venir a acompañar A los festejados Felicidades Para la familia Felicidades Para todos ustedes Y que este año Venidero sea De lo más Mejor Para todos ustedes Y todos nosotros Que levantamos Dentro de lo que Es nuestro querido Pueblo De Turo Tamaulipas El pueblo Más tradicional De Tamaulipas El pueblo más antiguo De Tamaulipas Otro regalo más Que se hace llegar Por ahí Por ahí viene La tradicional Ecuador Para que el viejo No tenga que usar El moncajete Cuando tenga Que hacer la cena Ándale Felicidades Que hablaban Por ahí Bueno ya fue lo que fue Ya fue lo que fue Ya pasó lo que es El regalo sorpresa El brindis Ahora sí que Ahorita sigue el protocolo Ya para mí fue el vals Me imagino La viva de la mar Y aquí estamos Desde el charquito ¿Cómo se llama aquí compadres? Lucio Vázquez ¿O da? Lucio Vázquez Conoció con el charquito De Tula De Tamaulipas En la boda De Mari Y mi compadre Quique Un saludito Dios lo bendiga Y mucha salud También al compadrito De tu hermano De la novia Que está por ahí En Estados Unidos Y arranque por su casa Sigan conviviendo En sana armonía Los novios Comparitos ¿Estamos bien? ¿Todo bien? ¿Ustedes que son familiares Amigos? ¿Todo familiares? ¿De el novio De la novia? De la novia ¿De la novia? ¿Son de aquí? ¿Todo otro número por ahí? ¿Dónde está? Cruz Verde Cruz Verde ¿Aquí en Tula? Sí, Álvaro Obregón Andile está bueno ¿Y usted cómo es? También de Cruz Verde Andile y mi compadre Igual ¿Puro Cruz Verde? ¿Dónde quedó? Oiga, no, nunca he ido Para allá yo Ya fue ahí Álvaro Obregón Antes de llegar Álvaro Obregón Por la carretera Ah, es por la carretera Sí, es cierto Ah, mire No, pues un saludo La gente de allá De Cruz Verde De Tula Estamos listos Vamos Y miren nada más Qué están haciendo Muchachos ¿Cómo estamos dos? ¿Cómo andamos? No me quitamos ¿Quiere? Si a mí también Me pusieron la cubeta Yo ni me bajó Tampoco de aquí Puro espuelón De pulgada ¿Qué? Para el gallo ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien ¿Todo bien? ¿Y la familia? ¿Y la familia? Está bueno Aquí estamos En North Carolina Y de Privare Dijo Andile pues Un saludo Allá para Mis hijos Allá para Estado de Luciana A ver Vamos a hablar Tanto con este A mis hijos Que no pudieron venir Pero como quiera Están aquí Están girando La rueda Están a ver eso Y no se preocupen Su papá está tomando Pura vitamina Miren Saludos El pueblo de Tamaulito Que no hablo ¡No es...! ¡No es...! ¡No es...! ¡No poderanimar! ¡No poderanimar! Feliz Me dio Regrés Y hecha de Deuesto eran de caballos Y esta noche De alegría Y con el reloj Baroteño En mi ciudad mierda bonita, tengo recuerdos muy grandes Tuve una novia bonita, con quien pensaba casarte Pero el destino no quiso Y yo no puedo quejarme En esa hermosa frontera, donde hay pura gente buena Esperando que volverá, dejé a una linda morena Esperando que cambiara Esta vida aventura En el famoso camargo, tengo un amigo sincero Se llama Enrique García, es amigo verdadero No se canso de hija verde Cuando estuve prisionero Esa es la historia, mi amor, que una noche se paseaba No se canso de hija verde, no se canso de hija verde Al mirar de una morena sin pensar en su enamorado Siempre abajo del mesquita hay razas pisteando Aprovecho, aprovecho Ahora están tomando pura coca, ahora no es coca live Ya estamos, saludos, saludos Ya viene la hora del baile Saludos, saludos, saludos Ni modo que no diga que está bien atendido No le revuelva tanto porque está canico luego Tiene que bailar mucho para que saque todo Buenas noches, buenas noches Buenas noches Otra vez En todas las fiestas En todas las fiestas, saludos, saludos En todas las fiestas, saludos, saludos a Tamaulipada Andele pues Saluditos, saludos ¿Cómo andamos? ¿Cómo? ¿Todavía no está alegre? No, no, bien Todo relax, todo relax Está bueno, está bueno, provecho, provecho Como son regaladas pues las desprecian, nene Ya no les sirven a los hombres invisibles Ahorita anda en el baño, en el baño ¿Listo para el baile, compadre? ¿Listo? Ahorita sigue el baile Ay, pues su mecha que hay más chévere y más chévere y más chévere y más chévere No, si están bárbaros ¿Cómo? Ahorita, ahorita Ahorita Foto Foto Vamos Ahorita 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 Foto 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 está dormido y usted también está dormido no está la noche pero se empieza ya está en el campo que va a ver acá para bailar y va a empezar la agrupación manda a bañar al novio saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre juan rojelo ruiz arre porque nos alcanzan y